La noticia más detallada del acontecer local, nacional y mundial llega a nuestra mesa de redacción. Nuestros reporteros y cámaras cubren los acontecimientos que usted debe saber. Porque estamos donde otros no están. Aquí se inicia Visión TV, el magazine informativo. Queremos agradecer y saludar y brindar un fuerte aplauso al Sindicato Único de Trabajadores de Cedapal. Bueno, para iniciar esta ceremonia vamos a invitar al Secretario General de Succesal, al señor Rodrigo Sergio Solorzano Espinosa. Fuerte de aplauso por favor. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, amigas, compañeros y compañeras. En esta noble lucha por el derecho al agua, quiero brindarles la más cordial bienvenida a nombre de los trabajadores de Cedapal. Hemos hecho un acto en las luchas para poder ofrecerle nuestra gratitud y nuestro reconocimiento y ratificar el compromiso de continuar con la tarea de que en nuestra patria el derecho al agua esté consagrada en la Constitución y no solamente en unas cuantas líneas que esté impreso en un documento, sino que esta Constitución sería reflejada realmente en que los gobiernos que pasen puedan definitivamente resolver el tema del abastecimiento, el tema de la salud, del bienestar y la vida de los peruanos. Nosotros como trabajadores, como ustedes saben, más de 30 años que venimos desplegando esta tarea para que Cedapal sea una empresa al servicio del pueblo, no al servicio de los consorcios, de los sectores privados, sino fundamentalmente de la población. Yo agradezco la presencia de los dirigentes de la Federación de Organizaciones Visionales Línea y Callao que lo preside el compañero Nicanor Canambo, al compañero Pablo Reyes de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Unidos del Perú, al compañero Jorge Mendoza del Frente Unitario de los Pueblos Unidos del Perú, a los compañeros de diferentes federaciones como el POPODE, que es el Frente de Desarrollo de Caraballos, que siempre nos han acompañado en las luchas para que se haga realidad este propósito que hace 30 años nos planteamos. Quiero también saludar a los compañeros de PUCOLOVES, de esta comunidad autofencionaria de Miguel Salvador, a los compañeros de Defensa y Desarrollo de Fuente Tienda, a todos los periodistas que nos han venido apoyando, como es el caso de la revista Visión, cuyo director es el amigo, es el evangelista. Quiero agradecer a los integrantes de Conagua Perú, que desde el año 2009 venimos bregando para que este anilio tan adorado de la población se haga realidad. También quiero agradecer al doctor Raúl Chalamet Orbe, decano del Colegio de Abogados, quien ha asumido el compromiso de elaborar la reforma constitucional, mediante el cual en el más grande plazo estaremos comprando el kit para iniciar la campaña nacional. Y agradecer por habernos permitido participar en la Junta Nacional de Bodecanos, donde 99 becanos de los diferentes departamentos y regiones del país se robieron entre el 7 y el 8 de septiembre. Y hemos logrado compromisos, como en el caso del becano de Ancash, el doctor Robles Clácido, que se ha comprometido que el primer coro fuera de Lima se realice en la ciudad de Borás. También quiero agradecer al Colegio de Ingenieros, que en estos momentos se ve representado por el ingeniero Samuel Guzmán, y a todos aquellos que han venido contribuyendo en esta fiesta heroica, que no es de una sola persona, no es solamente el Sindicato Único de Trabajo de Ciafán, sino es de toda la población. Me siento muy orgulloso de tener el privilegio de dirigir un sindicato que ha tenido la capacidad en ese año de movilizarse por cuatro veces. Ya no hay el sindicalismo de la década del 70 que permanentemente estaba desprendiendo sus derechos, sus intereses. Entonces, estamos viendo una debilidad de los premios, pero nuestra organización sindical se mantiene con esa fortaleza que ustedes dan, con esa alianza que hemos formado y que tiene que seguir adelante. Por eso, el día de hoy, quiero expresar la gratitud de mis compañeros por habernos acompañado en la gran marcha por el agua, junto a los estudiantes que están organizados en el colectivo Integración Estudiantil. Que fue una presencia muy necesaria en el movimiento que venimos liderando. Quiero expresar mi más profunda gratitud a nombre de todos mis compañeros. Y esperemos que esta noche de reincuento, en el que vamos a dar un testimonio de esa gratitud a través de unos reconocimientos a personalidades, a organizaciones, pueda servir de que así caje la misma en velocidad de mañana. Muchas gracias. 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 Su valiosa y fructífera contribución en la lucha por el derecho al agua. Vamos a invitar entonces a la señorita Carmen Solís para que le entreguen el reconocimiento al doctor Raúl Chánamé Orbe. Le hacen entregar entonces el reconocimiento al doctor Raúl Chánamé por su valioso apoyo. Hoy presente en este primer encuentro anual por el derecho al agua 2012. ¡Fuerte el aplauso por el derecho al agua! 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 Hasta aquí hemos presentado... Visión TV, el magasín informativo. Nos encontramos en nuestra próxima edición desde algún punto de nuestra ciudad. ¡Hasta entonces! Gracias por ver el video.